Hoy quiero hablar acerca de otra de las patologías de gran prevalencia, que es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial significa tener nuestra presión alta. ¿Cuál es el valor de corte para decir que somos hipertensos o no somos hipertensos? Bueno, en general, arriba de 140 a 90 ya se habla de hipertensión. Después, a partir de ese valor, hay distintos valores en los cuales vamos a dividir en hipertensión leve, moderada y severa. Lo importante de esto es conocer que hay que hacerse controles, cada tanto, no digo todos los días ni todas las semanas, pero si tengo predisposición, por ejemplo, antecedentes familiares, como tengo una alimentación muy rica en sodio, es decir, le pongo mucha sal o como cosas con mucha sal agregada, si tengo sobrepeso o obesidad, cada tanto hacerme un control de presión arterial, porque al igual que el colesterol, como hablé en otro video, la hipertensión en general no da muchos síntomas salvo, que se suba mucho la presión y puede dar cefalea por cuestión de edema cerebral. Entonces, es muy importante hacer algunos controles ambulatorios cada tanto de la presión como para detectar estos valores altos a tiempo y empezar a hacer un tratamiento. Como algún consejo que le puedo dar es, si empezamos a tener valores altos de presión, concurrir al médico, hablar con el médico, empezar a bajar la cantidad de alimentos ricos en sodio, y los que vienen con agregados de sodio, y la sal que yo le agrego a las comidas. Entonces, lo que más rico en sodio son los calditos, el pan, las galletitas, los fiambres, los embutidos, los quesos. Eso es lo que más sal agregada tiene. Entonces, bajar esa cantidad como primer medida para mejorar o disminuir los valores de la presión arterial a la cual estamos sometiéndonos valores un poco más altos. Otra de las cosas es hacer actividad física. La actividad física es primordial para mantener la presión arterial baja. Así que, siempre consultar con el médico, con la nutricionista, y con algún profe de educación física que nos dé consejos cuál es el mejor para hacer en estos momentos que estoy con la presión un poquito más alta. Así que, bueno, cualquier duda que tengan, me consultan. Nos vemos en el próximo video. Chau.